Según el alcalde de Manatí en el Atlántico, Evaristo Oliveros, el avijeato en su municipio está trascendiendo fronteras, ya que el ganado está siendo traficado por el canal del dique. Aseguró que diariamente son hurtadas entre dos y cinco reces. Salen del Atlántico y van bajando por el canal del dique. Salen de Bolívar y van bajando por el canal del dique. A raíz de todo esto, los municipios de Bolívar y Departamento del Atlántico, Sur del Departamento, generamos un pacto, un pacto de confianza para brindar mayor seguridad a estos municipios. Ante esto pidió que se han capturado los jefes de las bandas dedicadas al robo de ganado. Tienen que capturar al bandido más grande que está acechando en el Sur del Departamento del Atlántico. Porque es que si tú no capturas esa cabeza, que es la que está coordinando todo el tema del avijeato, para que los campesinos estén siempre padeciendo. Si tú no lo haces, van a seguir padeciendo nuestros campesinos, porque van a estar contando con una persona que esté robándole cada vez que necesite, porque le gusta la plata fácil. Le solicitó a las autoridades que se compenetren con los municipios azotados por el avijeato.